Buenas tardes, buenas tardes, Presidenta. De cara a la ciudadanía y asumiendo altos estándares de probidad, accesibilidad y transparencia, estamos construyendo un poder constituyente abierto e inclusivo que llegará a cada rincón de nuestro país y que además inaugurará una nueva forma de concebir la política, la que siempre debimos tener, la que se desarrolla a viva voz, con el diálogo abierto, desde el corazón, el espíritu y la mente. Hoy emprendemos un camino que busca encontrar justicia, por ello la responsabilidad que se ha depositado en nuestros hombros es enorme y no podemos flaquear en encontrar en esta vía institucional respuesta a las justas demandas que hemos reconocido en cada esquina de nuestros territorios. y que tan poca acogida han tenido históricamente. Por ello, les invito, compañeros y compañeras constituyentes, que nos hagamos cargo de ello, con la confianza de que hemos venido a buscar acuerdos y consensos, con un objetivo nuevo y mayor de responder a los sueños de nuestra gente, que nuestra gente mantiene, para que una vez terminado este proceso, nos abracemos con cariño y con la tranquilidad de que también nos hayamos transformado a nosotros y nosotras mismos y sobre todo con haber ganado fuertes vínculos entre nosotros y nosotras. Mal que mal, juntos pasaremos a la historia de este país. Por eso, les insto a generar lazos de confianza, forjados con transparencia y principalmente con empatía. Comencemos la deliberación con el desafío de leer la memoria colectiva de nuestros pueblos y permitir que su voluntad permee la nueva institucionalidad de este nuevo Chile que se levanta y que hoy comienza a escribir entre todos, con esta tremenda y valiosa diversidad, por primera vez su futuro. Gracias. Gracias. Gracias.